Hola Leo, bienvenido a la guía Angélica, yo soy Mati y lo que vamos es a justamente ver qué va a estar pasando contigo en esta semana del 28 al 3 de enero Vámonos a ver, Leo, vamos a ver qué se viene para ti estos días y estoy pidiendo que me cuenten tal vez lo más importante, lo más interesante de Leo para esta semana voy a poner así para que se vea todo y vamos a hablar de ello, Leo está aquí como siempre si te gusta este tipo de vídeos regálame tu like, ahí donde me veas en la red social que te guste visualizarme, deditos para arriba en Facebook, en Youtube, en Corazoncitos, en Instagram, en TikTok sabes que me tienes también en Telegram, sígueme por ahí porque ahí no te vas a perder absolutamente nada todo se comparte por Telegram y no solamente los vídeos que ves aquí sino otras cosas más y cuando hubo lo del blackout ya sabes que Telegram fue uno de los que no cayó así es que calculo que podemos seguir por ahí siempre en contacto ¿ok? Angelito mío, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver qué te puedo contar, Angelito vamos a ver que esta semana puedes tener un acercamiento de alguna persona que parece ser esta detrás tuyo yo creo que esta persona está mirándote a escondidas está siguiéndote todos los pasos y es como que tú sintieses en tu espalda es como cuando uno dice alguien me mira volteas y dices no y volteas pero hay alguien ahí pues ahí tienes a tu admirador, tu admiradora secreta ¿ok? yo creo que tú no le has puesto las cosas fáciles a esta persona para nada has estado jugando o tu papel o tu papel de ¿cómo se llama? saber cómo atraerle y hacerte bastante magnético y resistible en el amor o tal vez has estado cuidando una relación que tienes ¿ok? porque esto me marca por ahí y por eso es que se te hace como no voy a decir como extraño pero es como no saber qué hacer si le digo que sí, si le digo que no y esta semana vas a tener esta duda ¿me lanzo o no me lanzo? pero ¿sabes lo que va a pasar? que esta persona está ganando terreno contigo está cobrando cada día como más fuerza está atrayéndote mucho más y cada día te sientes como más atraído, atraída hacia esta persona en algunos casos esto te va a llevar a tener una relación vamos a llamarle ilícita con esta persona ¿por qué ilícita? tal vez porque ya tienes una pareja yo te lo aviso tú eres quien decide tú sabes lo que haces entonces yo sí creo que es como que esta persona está escarbando escarbando, escarbando, escarbando a ver qué consigue contigo y tú vamos a sacar una carta así como de en medio y tú no quieres herir no te lo dije a alguien que tienes al lado tal vez una pareja formal tal vez alguien con quien sí que intentas tener una relación y no quieres herir a esa persona y para quienes estén muy solteritos o solteritas hay algo que no se te cocina con esta persona que está detrás tuyo y quieres tú quien no quiere terminar herido ¿ok? por eso las cartas te dicen escoge bien decide bien analiza las cosas sopesa todo ¿ok? entonces la verdad es que yo sí te veo que tú quisieras lanzarte a la aventura es más si lo conversas con alguna amistad o algo te dices sí, por favor hazlo está detrás tuyo está loquito loquita venga hazlo y tienes ganas y sabes qué va a pasar que en muchos casos yo creo que sí que te vas a enredar con esta persona enrollar con esta persona hay mucha cosa que se mueve entre vosotros mucha y yo sí veo que vais a vais a tener una fear o algo por el estilo lo que pasa es que en algunos casos sobre todo donde haya por ejemplo tú que tengas pareja o que esa persona tenga una pareja y tal eso va a quedar ahí nomás yo te lo voy avisando porque también es bueno que lo sepas ¿no? que sepas todo lo que lo que viene ¿no? porque yo puedo ver así como varias capas del futuro ¿sí? es como tan, tan, tan todo por etapas ¿no? entonces me dice que esta situación queda en nada y esta persona tiene una tendencia luego a retirarse aunque haya dicho o o o anunciado planes de que esto podía continuar planes de que podríamos seguirnos viendo seguirnos comunicando yo veo yo creo que la tendencia de esta persona es a que luego se desaparezca o que tú te desaparezcas porque a lo mejor a ti te conviene desaparecerte ¿ok? así es que nada Leo una semana yo creo que la adrenalina va a estar a tope y tu decisión no sé cuál va a ser no sé cuál va a ser todo va a depender de lo que estés viviendo de lo que quieras de la vida pero que el romance toque tu puerta es un hecho angelito mío espero que tengas una muy bonita semana que decidas bien por ti ¿ok? y que venga un un 2021 lleno de bendiciones que es lo más que se puede estar necesitando ahora mismo que estés muy bien en salud tú y tu familia nos vemos bye 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 ¿no? ¿no?